Música ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso Y déjenme les digo que estoy literal gritando Cuando no debería estar gritando Porque todo mundo está dormido Si me notan hablando un poquito bajito Es porque no quiero despertar al medio mundo Pero déjenme decirles que tenía que hacer este video Hoy, para quienes no saben Es el fin de una era Esta es la primera vez que estás viendo mis videos Te invito a que te suscribas Y al team like sin ver Porque este es un día muy muy especial Ustedes no saben cuánto me dolió sacar todo Solamente dejé esto para poderles hacer la intro No quería que se veía todo super sad Y quería que este fuera el último video Donde tuviéramos el background Y bueno ya saben Las voy a mantener al tanto Y si todavía no has visto el Vanity Tour Te lo voy a dejar ahí Junto con toda la serie de depuración Y es lo que ustedes vieron en ese video Y aquí en el room tour van a ver absolutamente todo Las llevo por todos lados Así que espero que tengan sentimiento conmigo Para quienes me han seguido en mis videos por años ya Y se han acostumbrado a este background Este es el fin Y bueno no quiero llorar Me voy a tranquilizar Y déjenme les digo que ya casi casi lloraba Así que en este room tour Por fin les voy a mostrar este lugar bello Al que le vamos a decir adiós Este lugar nos vio crecer muchísimo Este fue mi primer beauty room O sea esto fue así como que Ay por fin tengo mi cuarto dedicado Para Youtube y todas esas cosas Así que este lugar siempre va a tener Un lugar super super especial en mi corazón Y bueno no me quiero poner super mega cursi Espero que disfruten este video Y ahora si vamos a comenzar Finalmente listas para ver donde sucede la magia Bienvenidas al room tour de BBN Ya sé que muchos de ustedes me han pedido esto a morir Así que vamos a empezar Y bueno con lo primero que vamos a empezar Es obviamente mi vanity Y ya les hice un vanity tour Ya les enseñé todo lo que hay ahí Escondido en esos cajones Y bueno super rapidito Este setup es los cajones Y el escritorio es de Ikea Los cubos son de Walmart Ya todo lo demás que ustedes ven ahí Está así como que especificado En el video de mi vanity tour La silla es de HomeGoods Pero vamos a empezar Con este lado Que es el que ustedes siempre veían En mis videos anteriores Cuando me daba el tiempo De usar este background Porque la verdad es que Me empezó a resultar un poco difícil Mover todo mi setup Para poder trabajar de este lado Yo pensaba que iba a ser super fácil Y no fue así La verdad es que terminaba Ah super frustrada Porque tenía que mover todo esto La luz La cámara El tripié de la cámara La computadora Todo lo tenía que mover hacia allá Y como ustedes pueden ver De este lado No hay como que mucho espacio El único espacio En el que podía poner eso Era ahí En esa esquinita Y la verdad es un desastre Yo no sé que estaba pensando Cuando planeé Hacer videos ahí Más seguido El silloncito Que ustedes ven ahí Es de Walmart Bueno lo ordené En Walmart.com El tapete blanco También es de Walmart Bueno lo que ustedes ven ahí Es mi cosmetiquera Y la brochera Que me llevé a Vercon Y esos dos libreros Son de Walmart También La cajonera Todo esto es de Walmart De hecho todo este setup Es de Walmart Aquí de IKEA Y aquí de Walmart Aquí para las cosas Y aquí para las que se quieren sentir Youtubers No sé si ustedes pueden ver Pero Vivian Tiene strikes De gris Y blanco En la parte de arriba Las bolsas que ustedes ven Esas son De Just Fab Esa es la famosa Bolsa Que vimos En What's in my bag Y bueno obviamente Seguimos con la Naked Vault Que Yojito Me regaló En ese video épico De mi esposo De mi maquilla Y ese cuadrito Que ustedes ven ahí Es de Urban Decay Y en esta parte De abajo Están Mis sandalias También Creo que todos estos Esto aquí Todo esto aquí Es de Just Fab Excepto Las cosas de Urban Decay Y estos que están aquí Mega populares Años atrás Y la verdad es que Creo que todos esos Voy a terminar donándolos también Yo les platiqué En un post de Instagram Que mis pies Son súper sangrones Y la verdad es que Si a mí un zapato Me lastima En lo más mínimo Ya no me lo vuelvo a poner No me importa Que hermosos estén Y bueno estos Si los usé No creo que nunca los usé Pero tenía que traerlos Puestos por muy Muy poco tiempo Ah goodbye Estos de moñito Preciosos Y estos que me dan Muchísima Muchísima nostalgia Porque Oh man Es cuando yo apenas Empezaba mi canal Que me compré esos zapatos Y claramente Porque ese estilo Ya está súper Fuera de moda ¿Quién de ustedes Tuvo de esos zapatos Con piquitos atrás? Bueno allá abajo Están así como que Los no feitos Los que me pongo más seguido Y que ya se ven súper maltratados Pero bueno Esos nadie los ve Así que seguimos Con la cajonera De aquí en medio Y bueno también Vamos a ir por el chisme De las cosas Que están aquí dentro Uuuu Ah no es nada El otro mundo Pero bueno Empezando por Yo quería ser muy trendy Y me hice mi cuadrito De Sephora Si yo lo hice Ok Bueno estos frames Son de IKEA Esta charolita Que da vueltitas así Esta es de Ross O de Marshalls Uno de esos dos Siempre tienen de estas Así que si tú buscas Para tus perfumes Y así Vete a buscar a esos lugares Oh my gosh Este ya se tiene que ir Vean que amarillo está eso Y bueno a eso voy Porque la verdad es que Yo estaré obsesionada Con perfumes Y comprarlos como loca Pero decidí que Los que cupieran En esta charolita Son los únicos Que yo iba a tener Hasta que me los acabara Y miren nomás Como me resultó eso Vean Todos están casi llenos Desde hace mucho Que ya no compro perfumes O sea A excepción de este Que me lo regaló mi hermana Creo que la navidad pasada Creo que últimamente Me he hecho más De esa mentalidad Porque me fastidia Tener cosas que Nunca voy a usar Y esa cosita La compré en IKEA Y ahora sí Vamos aquí No chismosas ¿Quieren ver? Y bueno Estos cajones Son súper raros La verdad Me cuesta un poquito De trabajo Abrirlos Así que aguantenme Un rato Y obviamente Tenemos una bola De accesorios Pero vamos a empezar Con esto Estas son las notitas Que tengo para enviarles A ustedes Cuando les mando Premios de sorteos Etcétera Aquí empezamos Con los collares Este collar OMG Se hizo famoso En Instagram Cuando Instagram Estaba en sus inicios ¿Ok? O sea que este collar Es viejísimo Este collar Las pocas veces Que lo he usado La gente se vuelve loca Este literal Lo de una tienda China No me acuerdo Ni de donde fue Una de esas Que ya saben Que estaban de moda Collares Más collares Oh my gosh Los bubble necklaces ¿Quién tenía Bubble necklaces? OMG ¿Quién usó De estos? Porque estos ya Tiene años Que no se usan Así que estos también Ya debería de donarlo Este Ay este rosita Me encantaba Me encantaba De verdad Ponérmelo No sé por qué Y bueno aquí tengo Anillos Una grandilla dorada Este Este que también Me obsesioné muchísimo Con estos anillos ¿Quién se acuerda Cuando los dichosos Relojes De Michael Kors Y Mark Jacobs Y todos los diseñadores Se pusieron de Mega trend Este collar Oh my gosh Las que me siguen Desde mis inicios ¿Se acuerdan de este collar? Yo tomaba Fotos de maquillaje O sea de cosméticos Para todos esos posts Y a todo el mundo Le encantaba ese collar Oh my gosh Esta cosa que me hicieron En Beautycon De Nueva York Aunque está chida Y pues fue así Como que un buen recuerdo En su momento Este supuestamente Esta soy yo Ok Pero siento que ya También hay que reciclarlo Son cosas que no vuelves a usar ¿Por qué estarlas guardando así? Dios mío Y este cajón que sigue Por favor No me juzguen mucho Porque la verdad es que yo Casi no abro este cajón A menos que necesite shampoo Este es el cajón Que agarra todo El desborde De los productos De cabello Y bueno Ay no lo quiero abrir más Que siento que se va a romper Está súper mega pesado En shampoos Del real De Garnier Más de L'Oreal La mayoría de los shampoos Porque son de L'Oreal Y de Garnier Así que Bloqueador solar Y también este es bueno Este cajón es bueno Para cuando ando viajando O cuando me hurge un bloqueador Y ahora sí Vamos con este Que en realidad Este es un cajón divertido Pero que nunca Casi nunca abro Simplemente porque Adivinaron Aquí hay cabello Puro cabello De peluca Rubio Llévele Llévele El que a usted le guste Y extensiones también Que tiene años Que no uso extensiones Porque me da mucho calor Y ya por último Ese último cajón Que venga ahí Ese es el cajón De los tintes Yes Porque cuando a mí Se me mete una loquera Ya saben que yo necesito Pintarme el cabello En ese momento Así que ahí están Si quieren sorteo De tintes Y ahora sí Y ahora sí Vamos con este lado Igual esas dos bolsitas Por ahí Son de JustFab Esa verde O azul Whatever Literal Está nueva Nunca la usé Así que siento Que esa también Se va a ir En un sorteo Aquí tenemos Kate Spade Betsy Johnson Y esos zapatos Del chino Mis cosas de diseñador Con el chino Y esa flechita La compré en Target Este brazalete Que ustedes ven aquí Es de Beautycon De Nueva York Cuando me invitaron Ya saben También tenía Los Ángeles Pero quién sabe Dónde quedó Así que Me gusta ponerlas aquí Porque me gusta Recordar cosas Cosas bonitas Y bueno Estos tacones aquí Los amo Y la verdad Me encanta Vean Están muy hermosos Pero siento que También los voy a donar Yo últimamente Así como viejita Ya nada más Quiero puro zapato Cómodo Ya se me pasó La fiebre De los tacones De ese tamaño Mi beautiful Hello Kitty De Sephora De edición limitada Con las brochitas esas Mi brazalete De Bircon Que acabo de regresar Yay Por aquí tenemos Estos que también Que también Se van allá A la donación Eso sí Eso sí Para que ven Eso sí En qué evento fue Latin Grammys De Las Vegas Estoy mintiendo Esos zapatos No sé por qué Los conservé Solo por sentimiento Pero en realidad Los odio Y bueno Esta cosa que está aquí Este acrílico Que dice Beauty by Nena Nada más puse Unas cuantas De mis Famosísimas Ya Y además de orejitas Y estos lentes Que acabo de encontrar Estaba súper contenta Porque están padrísimos Así que los dejé ahí Y este me lo mandó Garnier Y este Que también dice Beauty by Nena Este me lo mandó A Bond Y este me gusta tenerlo Así como que muy fancy Así Oh my gosh Escoge el labial El que te guste Todos esos están nuevos En este acrílico Que ven acá Esa revista Está ahí Por una razón Y es porque En esa revista Parezco yo En esta revista De Cosmopolitan Edición de Demi Lovato Estoy yo No, no Esta no soy yo Aquí estoy Ahí aparecí yo Bien feliz Vean Para quienes no saben De mi salto a la fama Ahí estoy yo Este Salí con otras dos vloggers Nos mandaron a llamar Allá Hicimos el photoshoot En Nueva York La verdad es que es Uno de mis mayores orgullos Porque en serio Acababa Fue cuando nos acabamos De mudar a esta casa De hecho Y no tenía mucho De haber empezado Mi canal Así que eso Para mí fue Un gran Gran orgullo Déjenme se las enseño Bien Ahí está Mi artículo La verdad es que me encantó Como me estilizaron El vestido El cabello El maquillaje El make up artist Fue increíble Las uñas Según Era Era el punto principal De mi aparición Pero bueno Pues ya saben Todas teníamos que algo Que ella tenía los labios Que ella tenía los ojos Y que yo tenía que las uñas Pero en realidad A mí me encantó Como se vio mi cabello Así que yo Me voy a atribuir El cabello En este artículo Y pues Ese fue todo Lo que hicimos En esa revista La verdad es que Fue un montón de tiempo Y fue desgastante Hacer ese photoshoot La verdad es que yo Nunca imaginé Que costara tanto Trabajo Literal Solo tomar unas cuantas Porque vean Que nada más Son como tres fotos Pero OMG Si pasamos ahí Todo el día Ok Este vino de Lush Y me lo mandaron En diciembre Y trae las bath bombs Adentro Y huele deliciosos Esto hace que mi cuarto Huele riquísimo Y no las quiero sacar Porque nada más El paquete está lleno De polvo Así que ya me imagino Que si las abro ¿Cómo se va a regar Todo eso? Awww Esta cosa de Las Vegas Venga Aunque está super techie Pero yo la amo Porque La compré En mi aniversario Que fuimos a Las Vegas Yo, yo, yo Estos botines De Betsy Johnson Que amo De verdad Y estos si Fíjense Que aunque parece que no Lo que pasa es que Como tienen plataforma Son super Super cómodos Y ahora si Vamos con los esmaltes Y bueno No hay mucho que decir Son esmaltes Pero la primer hilera La mayoría son de Sally Hansen Y Color Club La que sigue Es de Simple Colors Era una de mis marcas Favoritas Muchísimos Muchísimos Años atrás Sigue la otra De Sally Hansen Como ustedes pueden ver Estaba obsesionada Y era coleccionista Cada vez que yo salía Yo tenía que comprarme Un esmalte Porque antes estaba Obsesionada con las uñas Y los esmaltes Más que el maquillaje Después Milani Tuvo la cortesía De enviarme Todas esas dos hileras De esmaltes Esos de en medio Son de Ellie Colors Y estos que están aquí Son de Lore Y bueno Aquí abajito Tenemos esta primera hilera Es completamente De Wet n Wild Y esos tres son de Essie Y estas dos hileras Que ustedes ven aquí Adivinen de qué marca son Son de Visus Esos colores tierra Así como que Tipo otoño Y cremitas Y así hermosos Que están De ahí para abajo Y así como que ya Puro revuelto Essie Revlon OPI Sephora Collection Por eso están ahí abajo Porque me da cosas Que no son suficientes Como para ponerlos juntos Creo que estos acrílicos De esmaltes También van a desaparecer De nuevo Vivien Todavía no sé Pero lo que sí sé Es que quiero que sean Menos cosas Afuera O expuestas Como la que están aquí Aquí está bien Y me gustó en su momento Pero ya Siento que tiene que ir Tenemos que renovar Hay que cambiar Renovar o morir Adivinen qué es eso Me da tristeza decir lo que es Pero se los diré Es mi botón del millón Ay que se me hace Que lo vamos a abrir aquí Ustedes que dicen Me da vergüenza decirles Pero ese botón Me llegó desde enero Y según yo no lo abrí Porque lo quería abrir En un yo-yo show Ya sé que les debo Miles de yo-yo shows Pero para que ustedes Sepan que yo tenía La esperanza Que íbamos a hacer uno pronto Y se quedó ahí cerrada La caja Forever and ever Y no he visto mi botón Ahora sí vamos con Oh my gosh Esta esquina me da oso Y ahorita les voy a decir Por qué Vean aquí nomás ¿Qué creen que es esto? Aquí es en donde yo pongo Todas mis diademas Épicas Famosas Por todo YouTube Hice esta cosa Esta es una lata Y adivinen lata de qué es No tienen que adivinar mucho Esta es una lata de café Ya no me alcanzó el papel Así que la vi así Y bueno Esta pues ya Ya les digo Fui una floja Lo hice con papel contact Debí haberlos pintado Debí haberlo hecho bien Pero pues El hubiera no existe Y así fue como quedaron Estas flores Fui la dama De una de mis mejores amigas De pues de su boda Obviamente Rosita Te quiero Este es el ramito Que ella escogió Que llevábamos ahí Todas bien felices Estos famosísimos Alex drawers Que todas las youtubers Tienen Y aquí tenemos Todo el maquillaje nuevo Lo que va llegando Lo voy poniendo ahí Lo que voy a probar Lo que no me cabe Del otro lado Y alguna de esas Creo que en ese Van a encontrar Algunas cosas Que no estaban En la depuración Y que luego me preguntaron Y a mí se me olvidó Que estaban ahí Pero bueno Ya saben Si está todo regado No me juzguen Ok Ok Pero bueno Aquí en este cajón Están todos esos productos De Instagram Que ustedes me piden Que prueben Y la pongo aquí Porque va a estar En ver para creer O nena vs Instagram Más desborde De cosas Que son nuevas Todo lo que está En estos tejones Aclaro Todo esto Es nuevo Y de aquí también Escojo muchas cosas Para sorteo Así que No empiecen con Que nena Porque no lo sé Y bueno El que sigue por acá Este Son cosas Como les decía Nueva Este face halo Oh yo tengo uno En mi baño Y las amo Me encanta Como quitan el maquillaje Son unas cositas Que nada más mojas Y con eso te puedes Retirar todo tu maquillaje Y bueno Aquí están Mis famosos Fiendinevia Estos son los de tamaño familiar Creo que estos Son los que usan Los make up artists Más de mi agua micelar Que no puedo vivir sin ella Tengo muchísimos backups El agua micelar De Garnier Por aquí tenemos Cositas Que son Y esta ya Esta fue la que saqué De la depuración Dije que la iba a sortear Por eso la puse De este lado Y aquí tengo Muchísimo maquillaje De farmacia De Remod London Que quiero probar en videos Se me olvidó Que tenía un backup Ahorita me acordé Las paletas De Beauty Creations Que todavía no pruebo Estas están aquí Muchas de ustedes Me preguntaron Por varias de las paletas De Beauty Creations Que Bad Habit Nena Bla 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 Así que Ahí están Estos Fabiales De L'Oreal Infalible Tienes que estos van a estar Próximamente en algún sorteo El que sigue Si adivinaron Este es el cajón De Elf Por si Por si no era obvio Ni siquiera les voy a cansar Con las cosas Que están aquí adentro Ok Vamos con el que sigue Y Ok Es otro cajón De Elf Apparently Este es el de la piel Ok Ok Pero bueno Todo lo que tiene que ver Con sus mascarillas Cuidado de la piel Esta mascarilla Que ustedes me han pedido Que pruebe Muy pronto Voy a tener mi sera Para Instagram Así que Estén pendientes Lo que sigue Es OMG Todo esto Son paletas Y productos nuevos De The Balm Y también De estos Yo creo que van a haber Sorteos muy pronto Déjenme que me organice Por favor Estas también Me han pedido Que las prueben mucho Las de Highlight Y los productos de BH Son como que Siento que son como que Bastante populares Sobre todo con el Team Kodans El que sigue Esto es Difícil de explicar Pero este maquillaje Es maquillaje Que es popular En México Pero aquí tengo Maquillaje Que por ejemplo Ustedes pueden encontrar Como Abón Bisú Jafra Creo que tengo por aquí Algunas cosas de Jafra Y de Mary Kay O sea Más que nada Yo creo que Maquillaje de catálogo Sigue aquí Oh Estas son las paletas De Bad Habit Ahí están Para las que estaban pidiendo Donde estaban las paletas De Bad Habit Aquí están En lo nuevo Las sombras De Milk Makeup Y más paletas De Smashbox Startup Moondust Y estas que son Ni sé qué más Con estas Reclores de Laura Mercier Y qué creen Como lo inteligente Que soy yo De pronto me di cuenta Que mi cámara Dejó de grabar Con sonido Y les estaba yo Platicando Que este era El cajón De las pestañas Se resume a eso Son mis backups Y aquí es en donde Vengo a correr Cuando necesito pestañas Para algún look En este segundo cajón Son los productos De Urban Decay Y aparentemente Otras pestañas Algunos otros productos Que tengo ahí Como backups Este otro Que está por aquí La mayoría De los productos Son de Laura Mercier Por alguna razón Pero también tengo De algunos otros Como Yara Cosmetics Etcétera L'Oreal Lo que se cuele por ahí Nada de esto Está en orden Así que ni se sorprendan De que encuentran cosas Random en cada cajón Y este es otro Cajón de labiales Aquí este cajón Es de productos Para los ojos Mascaras Delineadores Estos son labiales De The Balm Ya saben que los probé Y me encantaron Así que esos son Para ya saben Hacer una nueva colección Aparentemente Y estos son De Huda Beauty Este es mi cajón favorito Porque es el cajón De la piel Ya saben Me encanta Neutrogena Me encanta Tener mis cositas Para la piel Y por supuesto Las mascarillas Que ahora he estado Incorporando En mis videos En mis nuevos videos Y más productos Para la piel Creo Perfumes Aparentemente Crema para la cara Mary Kay Y bla 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 Otros productos Random La verdad es que No sé que hay ahí Este mueblecito También tiene Más productos nuevos Surprise surprise Y aquí tenemos Productos de Oh de Rimmel London Este de Stay Matte Es nuevo Porque se acuerdan Que acabo de tirar el mío Así que voy a usar Ahora ese nuevo Oh este Matte Finish De Wet n Wild Varias me lo han pedido Pero este Se me olvida Se me olvida probarlo Oh me encanta este cajón Porque simplemente Porque está mi burn book Ahí Y tengo también Labiales de Smashbox La colección de Kristen Leanne O whatever De Hermann Decay Laura Mercier Etcétera Oh y esa paleta de Elsa Que yo sé Que me la han pedido Muchas veces ya Y ya voy Ya voy Dejen que me termine De modar Y modar Oh my gosh Yo no sé ni lo que estoy diciendo Primer de L'Oreal También ese me lo han pedido Mucho así que también Lo voy a probar Muy muy pronto Y por aquí tenemos Este cajón Que está lleno de Beauty Blenders Porque Beauty Blenders Aparentemente Decidió que Necesitaba Muchas Este Para tener Como backups Y aquí tengo Marc Jacobs Y una Que es eso Esa Esa bolsita Creo que es maquillaje De Charlotte Rose Y esa es la nueva colección De verano O sea Si he estado apretada De tiempo Que no he podido probar Casi nada De lo nuevo Que me han mandado Y me hacen muy muy triste Y la nueva colección De Tatcha Bueno no es nueva Esos son productos De Tatcha Que me enviaron Como cortesía Y aquí Es en donde están Es Muchas me preguntaron Donde estaba La paleta Blood Sugar De Jeffrey Y ahí está Ahí nada más Para que ustedes sepan Que está Pestañas también La mayoría de los productos Aquí son de Hooded Beauty Como ustedes pueden ver Y también encontré Otra cosa aquí La que andaba yo buscando Ahí está la perdida O sea La perdida Paleta que perdí No que sea una Ustedes me entienden Hola Hola soy la panza De Yoyo Basta Recuerde que siempre Trato de esconder En los videos Y aquí estamos Abriendo el botón Bueno la caja Que contiene el botón Sí ¿Se acuerdan que les dije Que porque Se supone Que la íbamos a abrir En un Yoyo Show Y pues ya resulta Que ya último Yoyo es lo peor Y quiere pedir Disculpas Créeme que Quiero hacer un Yoyo Show Muy pronto Ahí está Ya para todas Los Yoyo Lovers Yoyo Levers Ay mira Que bonito Se ve el botón Awww Beauty by Nena Y ahora mi canal Se llama Nena Of course Claro Bravo Millón Voy a enseñarles Este lado Que ustedes Nunca ven Esta canazca En donde tengo Todos mis setting sprays Sí Tengo cucharas aquí Ok Yo todavía Cuando Tengo una pestaña Fuera del lugar Y el enchinador No me ayuda Tengo que usar una cuchara Y sí Esta toalla Está toda Manchoneada ¿Y saben por qué? Porque yo le echo un montón de cloro Porque esta es la que tengo aquí Porque no me gusta manchar una bola de toallas Con maquillaje Así que esta es la que siempre está aquí Y la lavo Y la lavo Y esta es la misma toallita Que les enseñé De aquel lado Las toallitas que me gusta tener A la mano Para limpiar mis brochas Así A lo rápido Y este es para Es para poner Que brochas de pintura Pero para pintar en óleo Y yo los encontré En Michaels Y obviamente me encantaron Son perfectos para mis brochas Estas son todas las brochas de ojos Y de este lado Tenemos Las brochas de la cara Otra vez Mis brochas favoritas No están aquí Porque están en mi cosmetiquera Y bueno Siempre tengo este espejo Enfrente Es súper viejito Este espejo Pero lo amo Sí el espejo Que ya ustedes todas conocen Por primera vez Limpio Que este es El frente De Vivian Y lo que yo veo Bota de basura Obviamente Y de este lado La computadora para grabar Porque así Puedo conectar mi cámara Y ver exactamente Porque yo no veo de lejos O sea yo estoy súper mega ciega Tengo que tener Mi computadora Enfrente Para poder ver Qué estoy grabando Y qué está sucediendo Porque Y así puedo controlar Mi cámara desde aquí No tengo que estarme parando Y sudando Porque antes hacía eso Y pues por supuesto Le dico a like Hello Y parece ser Que así terminamos Este video En cuanto termine de grabarles Estas intros Y outros Voy a quitar Todas esas cosas Que es todo lo que queda Quiero que me den ideas Yo la verdad Creo que quiero hacer algo nuevo No completamente Así como que Un 180 grados Pero sí quiero hacer Algo diferente Definitivamente Voy a Voy a eliminar Muchos Muchos de los estantes Que tenía Y te estoy viendo aquí Librero Y como adelanto Pues se ve Muchísimo Es muchísimo Más grande No se ve Es muchísimo Más grande Este cuarto Ya Sentía que ya no me cabía nada Me estaba dando claustrofobia Creo que voy a tener Mucho más espacio Para organizarlo Como me gustaría Organizarlo Todavía voy a tener Esto atrás de mí Pero siento que No sé Bueno no sé Ay No sé qué voy a hacer Pero denme ideas Ya ustedes van a ver De qué color Pintamos el nuevo Muy bien Estoy súper emocionada Así que Espero que les haya gustado Este video No se olviden De ir a ver La serie completa De todos estos videos Para cuando ustedes Estén viendo esto Nosotros Ya vamos a estar Por allá Ya saben que las quiero Y por última vez Lo que han conocido Como el canal De Beauty My Nena En este Background Les mandamos Un millón de besos Bye Bye